Desde el reino Hachemita hemos recibido satisfactorias noticias sobre el compromiso real de la princesa Aisha Bint Faisal. La princesa Aisha Bint Faisal de Jordania se casa con Karim Al Mufti, quien es amigo del príncipe heredero Hussein. La noticia del compromiso de la princesa Aisha fue anunciada recientemente y se espera que la boda sea un evento significativo dentro de la familia real jordana. Aisha Bint Faisal es hija del príncipe Faisal bin Hussein y la princesa Alia y es sobrina del rey Abdullah II de Jordania. Este compromiso ha generado interés en el público y en la prensa especializada en realeza, destacando la importancia de este evento para la familia real jordana. La princesa Aisha Bint Faisal pertenece a una familia real con una larga historia y tradición. Es conocida por ser sobrina del rey Abdullah II de Jordania. La boda de Aisha se suma a otros eventos importantes dentro de la realeza jordana, como la ceremonia de matrimonio del príncipe heredero Hussein y la princesa Rajwa el verano pasado. El compromiso de la princesa Aisha Bint Faisal con Karim Al Mufti es un motivo de celebración tanto para la familia real como para el pueblo jordano. El matrimonio de la princesa Aisha y Karim Al Mufti no solo es un evento de importancia social y cultural, sino también un reflejo de la rica historia y tradición de la familia real jordana. La familia jordana ha gobernado Jordania desde su establecimiento como emirato y su linaje se remonta a los descendientes directos del profeta Muhammad, lo que otorga a estos eventos un significado histórico y espiritual adicional. La familia real jordana, bajo el liderazgo del rey Abdullah II, ha jugado un papel crucial en la modernización y desarrollo del país. Los eventos y ceremonias de la familia real a menudo sirven para fortalecer la identidad nacional y promover la unidad entre los ciudadanos. El compromiso de la princesa Aisha se percibe como un símbolo de continuidad y estabilidad en un momento de cambio y desarrollo en la región. Las bodas reales en Jordania son conocidas por su esplendor y la mezcla de tradiciones antiguas con toques modernos. Se espera que la boda de la princesa Aisha y Karim al-Mufti siga esta tradición, incorporando elementos culturales jordanos junto con influencias contemporáneas. Desde la música hasta los trajes tradicionales y los banquetes, cada detalle de la ceremonia será una celebración de la herencia jordana. La princesa de 27 años es una mujer destacada como miembro de la familia Hachemita. Estudió en la Amman Baccalaureate School, una escuela privada de la capital jordana, y se graduó con honores en la Universidad de Westminster después de completar su licenciatura en Criminología. También obtuvo su maestría en Religión, Derecho y Sociedad de la Universidad de Westminster. Su compromiso ha captado la atención internacional. La amistad de Karim al-Mufti con el príncipe heredero Hussein resalta las conexiones personales dentro de la realeza. Al compromiso asistió su tío el rey Abdullah II, así como miembros varones de la familia real, según marca la tradición islámica. Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de la boda real, sin duda será una magnífica celebración, fiel a la tradición de elegancia y esplendor que caracteriza a la familia real Hachemita de Jordania. Desde las majestuosas ceremonias hasta los detalles más íntimos, la boda de la princesa Aisha bint Faisal y Karim al-Mufti promete ser un evento memorable que unirá a la nación en celebración. La princesa mantiene estrechos lazos familiares con su tío Abdullah II, siendo hija de Faisal bin al-Hussein, hermano del rey. Faisal contrajo matrimonio en 1987 con la princesa Alia Tabaa y juntos formaron una familia con cuatro hijos, la princesa Aya, de 34 años, el príncipe Omar, de 31 años, y las gemelas Aisha y Sara, de 27 años. En este nuevo capítulo de su vida, deseamos a la princesa Aisha mucha felicidad y prosperidad. Su compromiso con Karim al-Mufti no solo fortalece los lazos familiares, sino que también simboliza la continuidad de una rica herencia cultural y el compromiso con el futuro de Jordania. Que este momento sea lleno de bendiciones y alegría para ellos y para todo el pueblo jordano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!